Dejarle tu vida a Cristo Hermano, hermano, que te has amado al saludo de Dios Dios te está llamando que te pongas en cuenta Dale la oportunidad a mi vida Me llega y toca la puerta Dale la oportunidad a mi vida Oh Señor amado, tú eres Dios Él es el Dios de las oportunidades Él es el Dios que siempre visita la oportunidad No te vayas sin Cristo en tu corazón Venir, dísele a parar Y ponerte las vueltas con el Señor Porque voy a estar dando la oportunidad La palabra es la única que nos puede ayudar Es que la noche es la que Dios quiere encontrar contigo Su palabra es tu corazón El cielo y la tierra pasará Pero tu palabra no pasará Su palabra es tu corazón Sus palabras como banchillo que quebranza la piedra Él es el Dios de honor y finales Él es el Dios de la salvación Él es el Dios eterno Él es el Dios de la salvación Él es el Dios de la salvación Él es el Dios hermoso Él es el Dios de la salvación 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 Alejarnos de todo el paz para el consumo Que no vamos a tener una vida Que intentes tus palabras, Señor Haciendo una cosa, no dejándonos de la luz Porque es necesario Es necesario Es necesario muchas cosas Pero que podamos tener un palacio, Señor Es poder llevar la única otra Vale, bueno, vaya, cuidarnos de tus palabras Ayúdanos como iglesia, Señor, amado Para poder tener un palacio sobre el camino Como por no dejar de hacer las cosas Y no dejar de buscar tu palabra, Señor En el nombre de Dios Te damos gracias Te damos gracias, Hijo Cuándo le da palmas fuertes Yo bendigo la vida Te entregamos su vida a Cristo Cuándo le da palmas fuertes, Señor Yo bendigo la vida Hay cosas que no deben estar en la tierra Pero una cosa muy importante Y no necesito Es un partido Y no necesito